Ey, bueno, 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 bueno Al fin grabando un video después de mucho tiempo Así que bueno, este video lo estaré subiendo el mismo día que lo estoy grabando Sí, muy probable Así que bueno No, vamos a probar el... Vamos a probar el mod de Cartoon Cat El cual ya salió hace mucho tiempo, pero recién estoy que me pongo a jugarla Recién estoy que me pongo a jugar muchos mods, realmente O sea, he tenido guardado un montón de mods para subir, pero bueno No he subido, pues, por un montón de motivos Pero ya, vamos a grabar, ¿no? Ya es hora, ya tengo que grabar, ya tengo que subir algo O sea, quiero subir videos diarios, por lo menos tengo que tener videos preparados ya Así que bueno, click tape Ya, vamos a hacer mods y ahora Ok, solamente una semana Una dificultad Dos canciones Eh, es muy, muy Ok Eh, bueno Lo debo tener super buenamente Ay Uno calentado así que... Bueno, a ver, ¿qué sale de aquí, no? Si no me equivoco, Toon es... No, no sé. Ok, sí, Toon es el... Sí. Sí. Au. Un poco molesto, literalmente, estar acá ahí, pero bueno. Bueno, 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 eh, Toon es, Toon es. Eh, alto tema. Alto tema. Seguís, cuáles. No, el tema, el tema es bueno. Ay. Ok, me estoy concentrando demasiado y estoy fallando por eso. No, 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 no. Ahora tengo... No, 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 no. Nada, el tema, el tema. No me fallas, no me fallas, no me fallas, no está tan mal. Eh, no está tan mal. El mod? No recuerdo si me he spoileado. Si me he spoileado o no. Tal vez. Eh, si te lo es justo. Pum, pum. Tum, pum. Pum, 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 pum. Pum, 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 Tum, pum. y oh y 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 0.1 por ciento de descuento y realmente tengo el cartoon dog encima, encima mío así que acabó acabó, 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 acabó para para pam fin de la demo, gracias por jugar volver pro no sé inglés se lo sé fin de la demo ah ah ayúdame qué pasó ayúdame qué pasó ay se me creció se me creció pero 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 ok voy a abrirlo en la free play está bloqueada, así que mi deducción dice no, en la free play va a haber algo no no o no yo yo quiero ver algo no, no creo que no haya nada o no, o sí es muy probable muy probable no 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 yo lo iba a ver igual por ahora ya lo digo igualmente voy a jugarlo y pues ya en edición supongo que ya me verificaré si es lo mismo, ¿no? porque por verdad yo lo veo todo igual pero puede que haya una otra cosa que se me haya saltado así que... ahora vamos a chiste la edición si mochi ay no, no, no parafa... ay no es cierto, el video de ayer lo subí demasiado tarde bueno, este también lo subí tarde, sí de... no es lo mismo, ¿no? es lo mismo, creo es mi rank es una demo, así que... bueno supongo que... en la versión completa se vendrán con muchas más mecánicas uuuh ok, supongo que en esta canción verificaré si es igual o no acá sí noto que hay un poco más de diferencia que... que... en la anterior, así que bueno ok, sí es distinto, creo si en la parte me parece... no... Cartoon Dog eh... hay más... hay más... ok... sí, 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 sí sí es distinto, sí es distinto, sí es distinto, sí es distinto pero como digo, si en la parte de Cartoon Dog aparecen más... más, creo que son más bocas sí es distinto sí, sí es distinto sí es distinto sí, sí es distinto, sí es distinto, sí ya sea parece más bueno no si, 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 si tiene mayor dificultad creo 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 amigo, veo el dibujo de cartón muy buena, muy buena no suele decirte si hay mucha diferencia o no, pero yo creo que igual yo creo que igual, yo lo veo muy igual, normal con el hard bueno, bueno, ya lo veré en edición bien eso, así que bueno, espero que les haya gustado el video, posiblemente si pueden grabar esto, grabé otro porque para mañana ya, así que bueno espero que les haya gustado mucho el video, ya saben, dejen like y suscríbanse les agradecería mucho que compartan el video callao, no compartan el video, ya, así que bueno nos vemos bye no hay otro así que los dejo con King Pantera X de XT King Pantera empecé a jugar el juego de Among Us pensé que iba a ganar pero me mataron